Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Os presento, porque no solamente hago trajes de comunión de niña Fijaros que niño tan guapo, Dios mío, una pasada La verdad es que aquí en Barcelona, mucho de Almirante no se visten los niños Los niños se visten más bien con trajes informales A mí me dan un trabajo, porque es durante la selección de un año entero Con los fabricantes, el fabricante, bueno, tengo tres fabricantes que me hacen los trajes de comunión Yo escojo las texturas, lo que son los diseños, cómo los quiero que me los hagan Me traen las telas, me presentan las telas Y cada año es una comida de coco, porque claro Tenemos que tener la tendencia clásica o la tendencia más moderna Pero sobre todo ahora se llevan los niños más informales Aunque os parezca extraño a todas las que residís fuera de Cataluña o Barcelona Aquí los niños mayormente, algunos se visten del traje típico de Almirante o Marinero Pero en líneas generales se buscan más bien líneas un poco con un toque informal Entonces, a veces, y aparte que quedan, no sé, a mí me gustan más así Los niños que cuando terminen su primera comunión puedan quitar la camisa por fuera Que no se vean tan armados, como si fueran tan herméticos Más golcillos, más como ellos son La idea de los fulares, así en plan, pues dejado caer, les da un toque diferente A mí me gusta, entonces yo disfruto con ellos sobre todo a la hora de cuando vienen Y les tengo que probar Porque en un principio son negados totales a quererse probar ropa de comunión Y dicen, a mí no me vas a poner corbata Y al final acaban todos llevando prácticamente la corbata Porque se miran en el espejo y se encuentran súper guapos Y yo la verdad es que la colección de corbatas Son de esas que ya vienen con el nudo hecho Y solamente es poner la gomita Entonces hay tanta variedad de colores Pero claro, no puedes pedirlo al por mayor Te viene el señor que me trae las corbatas Que es un fabricante de aquí de Barcelona Y con la textura de lo que yo quiero Que vaya combinación con las camisas Porque os puedo decir que las camisas no están solamente la típica de color blanco Es que yo monto, por ejemplo, naranjas con crudos en camisas Con lo cual si quieren llevar la corbata Pues le pongo la corbata naranja Si por ejemplo pongo una camisa lila De color lila pero oscuro O malva, que es un color un poquito más claro Pues también le doy el toque de la corbata lila O con jaspeados, con rayitas Y luego una cosa A mí hay una tontería que a mí me gusta muchísimo Los trajes grises con las camisas negras Y me diréis, qué locura para una comunión Pues queda chulísimo Porque aparte le das un toque con una corbata plateada Y bueno, es un niño totalmente diferente No se parece absolutamente a nada Es diferente, es distinto Son comuniones diferentes Y la verdad es que yo me gusta mucho la comunión de niña Pero con la de niño disfruto un montón Porque los niños son más infantiles que las nenas Claro, al hacer la comunión con 10 años Pues las niñas ya empiezan a entrar en esa edad Pre-pubertad, pre-adolescentes Un poco van demasiado adelantadas Tendrían que cambiar la... Dijéramos, hacer la comunión más pequeños Pero es imposible A nivel casi de toda España Se hacen los que han nacido a primeros de año con 10 años Y los que han nacido a final de año Pues que lo hacen con 9 años Por lo tanto, que son altísimos, grandísimos Y tengo niños hasta de 1,63m Ya me contaréis un niño de comunión de 1,63m Pues es un problema Y bueno, pues para vestirlos Son tallas ya grandes 14, 16 Y aquello del 35, 36 de pie Olvidadísimo O sea, ahora estamos trabajando ya Bueno, tengo un nene que no puedo Hay niños que no puedo calzar Porque gastan un 44 Pero siempre que lleguen a un 41 Yo, es hasta el número de zapatos ¿Os imagináis? Un niño con 10 años y un 41 de pie Pues sí Así que os dejo aquí Con todo lo que yo estoy trabajando ahora mismo Que toca las comuniones No solamente de niñas Porque el niño hay que darle la misma importancia Y el gran problema de aquí, de Barcelona Es que no hay llena de ropa de niños Parece que todo esté enfocado a la niña Así que yo me atrevo muchísimo Con la ropa de nene Espero que os haya gustado Esta mini colección Porque hay muchísimo más Fijaros que todos estos días Estoy nadando entre costuras O sea, es como el tiempo entre costuras Bueno, pues yo tengo el tiempo Mi tiempo está entre bastidores Y sobre todo hay que personalizar muchísimo Hay que ver el carácter del nene Cómo son los papás Todo juega una importancia primordial Chicos, chicas Un besote Y abajo os dejo mi blog Sí, mi blog de comuniones Por si le queréis echar un vistazo De todo lo que hay Parte de lo que hay Porque hay muchísimas más cosas Besines ¡Gracias! ¡Gracias!